En la religión yoruba, las manifestaciones espirituales y a veces materializadas de la naturaleza con la que convivimos y establecemos contactos, se le conoce como irunmoles. Los irunmoles son la representación de los poderes celestiales que se encuentran vinculados con la Sagrada Regla de Ocha. Estas entidades supremas se encuentran omnipresentes en el firmamento celestial, junto a la imagen del Creador para tomar decisiones de forma colegiada, muchas de las cuales involucran a la raza humana y a su descendencia. Cómo los irunmoles llegaron a la tierra Relata el Patakí que al principio de los tiempos Olundumare envió la tierra a sus 401 irunmoles, existiendo solo una presencia femenina entre tantos hombres, con el fin de complementar tareas específicas con la creación del mundo tal y como lo conocemos hoy. Los irunmoles que representan el espacio celestial son irawo, orirawo, koshupa y advalode. Estas entidades cobran gran relevancia al manifestarse mediante fenómenos desconocidos, o que poseen pocas respuestas ante la curiosidad del ser humano. A pesar de esto, durante mucho tiempo han sido motivo, estudio y devoción de parte de éste. Gracias por ver el video. Las antiguas civilizaciones poseían diversas formas para nombrar a sus deidades, pero con un mismo espacio común para ubicarlos, siendo este lugar el llamado cielo. El cielo ha sido motivo de controversia históricamente, pues el hombre cree que éste es el lugar correcto al que las buenas almas asisten después de culminar su peregrinación por el mundo terrestre. Irawo se manifiesta mediante los astros, cuerpos celestes de los cuales se auxilia para crear paisajes y dejar mensajes ocultos para la humanidad. Con esta deidad se mantiene contacto mediante las estrellas, orirawo y los cometas. Se encuentra entrelazado con Irawo, pues éste es el irummole de los cometas, a los que el hombre históricamente les ha pedido deseos. Desde antaño, los cometas en el cielo simbolizan buena fortuna, ochupá y la luna. Representa a la luna, astro que cambia su forma, evidenciando la llegada de nuevos ciclos. Con éstos, de nuevas oportunidades y esperanzas. Advalode y el espacio, infinito. Es el irummole que se identifica con la infinidad del espacio. Representa a su vez el pensamiento humano, la imaginación y la inteligencia. Representa a su vez. 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 Gracias.